Este viernes en La Rosa de Guadalupe, Edith le ha pedido el divorcio a Juan porque ya no lo ama y tiene un amante. Juan llevado por la depresión se suicida frente a su hija Norma, quien será acosada por el nuevo novio de su mamá. Y ahora ella comenzará a andar. Un camino lleno de espinas. 7.30 de la noche.